¡Ey! ¿Qué pasa cachorros? Soy Lobo085 y hoy estamos en un vídeo de Division que os voy a enseñar un truquillo para conseguir monedas en la zona oscura, ¿vale? Para conseguir dinero, ¿vale? Fijaros, mira, tengo 1255 monedas, ¿vale? Entonces, entramos en un grupo, nuestro amigo del grupo se sale del grupo, entonces se queda aquí nuestra lesión Lo mataremos ¿Vale? Lo matamos bien Vale, tenemos 88 segundos, ¿no? Entonces, cuando se acabe los 88 segundos, nos dará 200 monedas, ¿vale? Y entonces, como aquí no nos dejará entrar en ningún sitio seguro, nos vamos a esta zona del mapa, ¿vale? Ya veréis si os voy a enseñar dónde Ahí al lado de la zona de extracción esta del parking ¿Veis? Aquí en esta zona ¿Vale? Hay una cuerda Subid por la cuerdecita esta aquí abajo, ¿vale? Y os venís para aquí atrás Para que nadie os mate Nos vamos aquí Bajamos por la cuerda de la parte de atrás a la zona de fuera de la beta Como si dijéramos fuera del mapa Y entonces nos estará transportada directamente con nuestra cuenta atrás Al sitio seguro Y ahí solo tendremos que esperar a que acabe la cuenta Para recibir nuestras 200 monedas, ya veréis Gracias, Roman, ¿eh? Por sacrificarte por la causa ¿Veis? Y aparecemos en nuestra zona segura Con la cuenta atrás Y aquí estaremos a salvo y no podrán matarnos Y ahora solo tenemos que esperar a que acabe Para recibir nuestras 200 monedas Ya veréis 15 segundos Y yo creo que tampoco Pero bueno, como me ha dicho que lo matara Uno y cero 200 moneditas ¿Habéis visto? ¿Veis? Así me he comprado yo La... ¿Veis? 1571 ¿Habéis visto? Si os ha gustado el vídeo Compartid con vuestros amigos Dejad un like Y comentad Hasta la vista, cachorros ¡Hasta la vista, cachorros!